Música Música Si vos no queres pisar ni más que una palabra Y si es ganas de imparte a pasar Oh no Si de nuestra un me gané mucha Pisar mi amor, pisar mi amor Si vos no hay en mí lo que siempre va a buscar Pisar, pisar mi amor Si falla no da un malo de ganas Oh no Si de nuestra un me gané mucha Pisar mi amor, pisar mi amor Si nos queda algo Amantes, amigos, por tal Si no está un caso perdido Pisar mi amor Ay, pisar mi amor Si vos no queres pisar ni más que una palabra Y si es ganas de imparte a pasar Y si es ganas de imparte a pasar Oh no Si vos no hay en mí lo que siempre va a buscar Oh no Pisar, pisar mi amor Si falla no da un malo de ganas Pisar, oh no Si Dios da un coste pasado Pisar mi amor Si Dios da un saludo Oh no Si tuya Esanu Mas si es ganas de aprecio Suena ¡Gracias!